Seguimos con más MB Noticias, segundo bloque. Como dijimos, ya está con nosotros el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Buenos días, gracias por la invitación. Ya introdujimos el tema, hablamos largo y tendido de lo que es esta financiación de los partidos políticos, que de alguna manera da bastantes vueltas. Hubo prórrogas en las últimas horas. Cuénteme un poquito en qué estamos. Da tres años y medio de vueltas, en realidad. Bueno, ahí está. Y se ha llegado a un texto de acuerdo entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio. Pero ayer el Partido Nacional, después de un tiempo de estar ausente de la negociación política, para justamente unificar las propuestas de los partidos así representados, hizo una batería de preguntas, decenas de preguntas, en su legítimo derecho a la Corte Electoral, que fue justamente para opinar sobre el texto de acuerdo. Y eso implicó que la Corte requirió de un tiempo prudencial para tratar de evacuar las dudas del diputado Juan Martín Rodríguez, que habló el nombre del Partido Nacional. En ese marco, ¿qué preguntas? Bueno, son preguntas que podían haber hecho hace tres años. Ajá. Y que resolvieron hacerlo. Recordemos, había una comisión que se trabajaba de 2020 para abordar este tema. Para abordar este tema, se recibieron delegaciones de la academia, los partidos políticos, especialistas. Y bueno, esos fueron los insumos que nos llevaron a modificar la propuesta que naufragó el periodo electoral pasado, la legislatura pasada, porque no contó con los votos. Y ahora se llega a este texto de acuerdo, y por eso decimos que hay una rareza ahí que se esconde detrás de las preguntas que el diputado elaboró, porque todas ellas podrían haber sido hechas con antelación. ¿Cuál es esa rareza? Lo cierto es que el jueves de esta semana era la fecha fijada para votar el proyecto en comisión, y había una idea de tratar de citar una extraordinaria, este mismo jueves, para darle media sanción al texto. Como se pone sobre la mesa esta batería de preguntas, se resuelve que el próximo martes la comisión empiece a votarlo artículo por artículo, y que se cite una sesión extraordinaria el próximo 28, para estar votándolo a partir de las 11 de la mañana. Eso en el plenario de la Cámara. En el plenario de la Cámara. Después de haber pasado por comisión. Exactamente. Está, perfecto. Usted decía, bueno, una batería de preguntas que la pudieron haber hecho hace mucho tiempo. ¿Cuál es la rareza? ¿Qué es lo que a usted le agresa el ruido? Y la rareza es que el interés del Partido Nacional por el proyecto de ley surge cuando el proyecto está casi que finiquitado, porque reunir a la mayoría de las voluntades en la Cámara no fue sencillo, fue un trabajo arduo de negociación de los frentiaplistas, de los colorados y de Iván Posada, que representa el Partido Independiente. Entonces recogimos el apoyo del PERI, del Partido de la Gente, y Cabilo Abierto incluso, que ha trabajado de manera lateral, que ha presentado sus propuestas, también manifestó su voluntad de votarlo. Y el Partido Nacional en esa lógica se ha mantenido absolutamente al margen. Y es por esa razón que nos llama la atención de que justo al último momento, cuando las reglas de juego estaban fijadas, cuando sabíamos básicamente cuándo iba a haber media sanción de la ley, coloca sus interrogantes. Y bueno, nosotros queremos que este proyecto salga con un amplio consenso y respaldo. Esperemos que el 28 contemos justamente con los votos del Partido Nacional. Vamos a ver qué pasa. Sí, usted mencionaba a Cabilo Abierto. Está Eduardo Luz, que ahora es independiente. ¿Qué postura tomó él? Le pregunto por qué también... No lo sabemos, porque no participa de la comisión. ¿No ha participado? No, le preguntaba por qué es constitucionalista también, si no me equivoco. Sí, es docente de facultad. Ahí está. Y desde el Partido Nacional se dice que hay ciertos billos de inconstitucionalidad en lo que se está planteando ahora. Bueno, en realidad eso no es así, porque Juan Martín Rodríguez se refiere a los artículos 142 y 143 de la ley de medios, que son modificados a través de este proyecto de financiamiento de los partidos. Todos sabemos que en aquel momento, cuando se elaboró la ley de medios, varios de los propietarios de los medios de comunicación recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia, varios de los artículos, algunos fueron declarados inconstitucionales, otros no, como es el ejemplo del 142 y el 143, que habla justamente del interés general de la publicidad gratuita, el 142 y el 143 de cómo se distribuye. Eso se salvó, no hay inconstitucionalidad alguna, y por lo tanto nos llama, insisto, poderosamente la atención que se coloque ese tema de debate cuando es una discusión saldada por la justicia y por el sistema político. Tucci, para que la gente nos entiende, para que esto de alguna manera intente ser claro, ¿qué se busca con este proyecto? Se busca mejorar los controles del Estado sobre los procesos políticos, las campañas electorales y sobre todo el financiamiento permanente de los partidos políticos. No es que no exista un marco normativo en el Uruguay que dé garantías, lo hay, pero se puede mejorar mucho más cuando sabemos que el peligro está a la vuelta de la esquina, todos sabemos que es lo que sucede en el mundo y en particular en América Latina, con la operativa del crimen organizado y la política. Nosotros consideramos que el Uruguay está todavía alejado de esa circunstancia tan desgraciada, más allá de que pueden haber en los últimos días algunas señales que nos tienen que poner en alerta. Claramente estamos hablando del caso Marcet y la plata del narcotráfico en la política uruguaya. No es que el caso Marcet haya acelerado el proceso en el caso de la comisión, sí hizo el Frente Amplio reposicionarse en alguna de sus propuestas, porque la situación que vive el país es de tensión absoluta, es de crisis política aguda, es de conflicto, es de crispación. Nos parecía que era una señal todos los partidos políticos y contribuir para que eso suceda, en ese marco era fundamental. Y por esa razón el Frente Amplio depuso alguna de sus posiciones centrales, porque para nosotros el tema del aporte de las empresas era un tema conceptual y profundo. Era uno de los filosos, ¿no? Era uno de los filosos, pero ante esta circunstancia tan gravosa, la bancada del Frente Amplio resolvió, bueno, queremos ley, dejemos de costado por el momento alguna de nuestras iniciativas y apostemos a que el Uruguay tenga una nueva ley de financiamiento político que genere mayor transparencia, eso significa mayores niveles de información para la gente y mejores garantías. Ahí está. A propósito del tema de empresas, ¿qué pasa a segundo plano pensando en el problema mayor que es la plata del narco en la política uruguaya? ¿Hay que topear o ya está topeado? Bueno, hoy no existen topes, lo que hace esta ley es colocar topes. Que se acordaron para los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores, diputados, intendentes, seguiles y concejales. También se aumentan las... Se le coloca mínimos a las multas cuando alguien incumple, sea partido político o persona jurídica en este caso. También se establece en el artículo, si yo mal no recuerdo, 14, que no solamente que los partidos tengan que rendir, sino también los medios de comunicación que están afectados a la norma. ¿Cómo se está? Esta vez los medios van a tener que, de alguna manera, rendir bajo declaración jurada sus ingresos por conceptos de publicidad paga. Lo interesante que tiene este proyecto de ley, dentro de las cosas importantes, y quiero destacar, es que vamos a estar votando una norma que incluye una tarifa única del minuto y fracción de televisión, básicamente, que ese precio va a regir durante todo el proceso electoral, y eso, en definitiva, mejora la calidad del sistema democrático, porque nos da la posibilidad a todos, en igualdad de condiciones, de que podamos acceder a los medios para colocar allí nuestras propuestas programáticas, nuestras convicciones, etcétera. Esto lo digo porque en pasados procesos electorales, ha sucedido que a algunos partidos le cobran 176 minutos el segundo, perdón, pesos el segundo, y a otros 600. Entonces, eso genera, naturalmente, una situación compleja. En las arcas del partido, imagino que se siente. Exacto. Estamos tratando justamente de resolver a través de la norma. ¿No hay objeciones para equiparar esto? En primera instancia, no. En primera instancia, no, porque además se pone el contralor de la corte electoral, que es quien tiene la rectoría de los procesos electorales en Uruguay, pero también se suma al Tribunal de Cuentas y a la Auditoría Interna de la Nación. Yo creo que este es un proyecto, no es el mejor proyecto del mundo, es el mejor proyecto posible. Y yo creo que eso es importante porque, sin ningún tipo de dudas, es superador de lo que se tiene. Empareja las cosas, ¿entiendes? Ah, yo creo que sí. No, pero aparte aumenta los controles, baja las donaciones generales que los partidos reciben casi a la mitad, se le colocan topes a los candidatos, se aumentan las acciones. ¿Qué riesgos hay con las donaciones, por ejemplo, de empresas, más allá de los aportes económicos? Porque alguno por allí lo puede tomar como que, bueno, si yo, por ejemplo, empresario, le dono a usted determinada cantidad de dinero o de insumos. Una cosa es la donación y otra cosa es el aporte. Cuando hablamos de donaciones, hablamos de las donaciones anónimas que según la reglamentación actual, auxila creo que del 15% del total de ingresos de los partidos. Eso baja a la mitad. O sea que eso es una señal fuerte del sistema político de que lo que es anónimo tiene que reducirse. Después los aportes que esta ley propone son nominativos. Sabemos quién te aporta y hasta cuánto te puede aportar. Por lo tanto, por ahí no habría dificultades. Claro, yo lo que digo es que, por ejemplo, algún empresario puede decir, bueno, si yo aporto tanto, puedo tener una línea directa con determinados... Bueno, eso es lo que nosotros planteamos con el aporte de las personas jurídicas, a eso me refería al inicio. ¿Por qué nosotros nunca fuimos con testes al aporte de las empresas? Más allá de que hoy la reglamentación lo permite y los partidos recibimos aportes de las empresas. Porque existe un fenómeno en el mundo que se llama captación corporativa en democracia. Y eso significa que yo, empresario, le pongo unos mangos a José María que va a ser candidato a la presidencia de la República. José María es presidente y después siente que me debe, o el empresario que me puso plata siente que le debo un favor. Bueno, esas son las cosas que tenemos que empezar de alguna manera a empezar a deconstruir y a divorciar los dineros de la actividad política. ¿Pasa eso hoy? Bueno, yo no lo sé. No tengo, digamos, datos, pruebas para decirte. En el mundo pasa. Pasó con Norbertsch, por ejemplo. Pero yo lo que digo es, es necesario empezar a divorciar los dineros de la actividad política, acortar los tiempos de las campañas electorales, abaratar el tiempo de las campañas electorales. Entonces, todo eso busca, en definitiva, este proyecto, pero lo fundamental, lo sustantivo es transparentar mucho más los procesos electorales y para eso hay un jugador que es fundamental, que es la Corte Electoral, a la que hay que fortalecer económicamente y con recursos humanos. Y hay un capítulo, un artículo, que es el 32, que colocó el Frente Amplio, que obliga al Poder Ejecutivo a dotar de recursos a la Corte y al Tribunal de Cuenta para que cumpla con la norma. Justamente eso iba, nos quedan dos minutos. Tuchy, tenemos que ser un poco sintéticos con esto, pero ayer la Corte Electoral estuvo visitando la comisión allí de diputados, se le otorgan alguna facultad más, más recursos para poder fiscalizar. Antes había muy poco recurso humano y recursos económicos para que pudieran fiscalizar. Dos contadores para controlar a los partidos políticos. ¿No es muy poco eso? Demasiado poco. No se le otorgan facultades nuevas a la Corte, se le dan otras obligaciones que, a través de ese artículo 32, que incluso el presidente de la Corte Electoral dijo que lo va a utilizar para pedirle al Poder Ejecutivo la posibilidad de contratar recursos humanos y lo que necesita para que la norma se cumpla efectivamente. Yo lo que digo es, corríamos el riesgo de estar votando un placebo, o sea, algo que sea inocuo si no se fortalecía las capacidades de control de la Corte. Bueno, aparentemente, a partir de la redacción de la norma, con el acuerdo de la Corte Electoral, porque ellos están absolutamente de acuerdo con el proyecto, hicieron sí algunas correcciones, algún ajuste a la redacción para que quede un poco más claro alguno de sus contenidos, pero yo creo que va a haber ley, que eso es lo importante, eso es la noticia, que esa ley va a contar con el respaldo, no solamente de los institutos involucrados como la Corte Electoral, sino que va a contar con la anuencia en general de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, una señal que el país necesita. Y llega antes de las próximas elecciones. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que comience a aplicarse en la elección interna de los partidos políticos. Ahí está. 28 de noviembre. 28 de noviembre, Cámara de Diputados, 11 de la mañana, ojalá la ley tenga media sanción. ¿Qué pasa si el Partido Nacional no lo vota? Los votos están. Perfecto. María Antucci, gracias por estos minutos. El agradecido soy yo.